La menor de 14 años fue asesinada por hombres armados el viernes 18 de septiembre en el sector conocido como el Charco de las Brujas en Remedios. El cuerpo de la niña fue sepultado el domingo en el cementerio del municipio de Segovia, pero al amanecer de este lunes, el párroco de la localidad denunció que halló el cuerpo exhumado, lo habían sacado del ataúd, lo desnudaron y lo dejaron tirado en el pasillo del Campo Santo. La alcaldía repudió el hecho. Presentamos nuestro rechazo categórico ante esta situación y hemos ordenado a la autoridades competentes las investigaciones del caso para determinar quiénes fueron los autores de este hecho de profanación. La policía anunció una investigación para tratar de esclarecer tanto el homicidio de la menor como de lo ocurrido en el cementerio. Hecho jamás visto y sobre todo que aquí tenemos que proteger a las víctimas del conflicto, a sus familias y a toda la sociedad en general. Las autoridades tienen dos hipótesis sobre lo ocurrido, que se trata de un caso de necrofilia o que se trate de un acto de sevicia cometido por quienes asesinaron a la menor.